Hola gente de Youtube, aquí va a filmar a Agustín Torres en el novio para el canal Si hoy les vine a traer un gameplay de Minecraft de la PC cortito Es porque lo que yo que vine a hacer ahora es combatir contra los monstruos Hoy si vine y me amañé para combatir contra los monstruos Y bueno, vamos a empezar Mi represa de agua todavía no está terminada Agrandé mis cultivos un poquito Y bueno, espero no tocarme con un Enderman porque voy a salir corriendo en visto Ya salí como una nenita Ok, vamos a empezar Este es Esparta, perro Dale, vamos, pégame, pégame si puedes Pégame En realidad me está pegando todo Ay, la puta madre Tengo que cubrirme y comer porque si no, no se me va a recargar la vida Ok, vamos a que se nos recargue la vida Bueno, que en esta actualización de Minecraft se te recarga la vida más rápido Se están peleando los dos Ok, ni siquiera tengo que pelear Ok, el vencedor peleaba contra mí Ah, bueno Oh Oh, listo Ok, ese Scrummy pero está demasiado cerca de mis curses Así que no quiero que explote ahora No, explote Wow, gracias Encontré un lugar donde encuentro carbón Gracias Creeper ¿Quién diría que el Creeper al fin serviría de algo? Más que para romper tus porquerías Pues no porquería Porque eso era importante Que yo sabía que había que buscar algo más Son las antorchas Vamos a buscar Necesito buscar mis antorchines Mis antorchas hay que buscarlas porque Porque necesito las antorchas para ver porque no veo nada No veo un quinoto Hay una, acá hay otra, acá hay otra Todo esto es un ring de pelea Artificial Que hay más esqueletos todavía Sé que esto es un desperdicio de antorchas Pero bueno Aparte yo Yo quiero poner las antorchas para que se vea en YouTube Porque no se ve Técnicamente no se ve en YouTube En todo apagado Entonces a donde voy tengo que poner antorchas ¡Pelea araña! Y la experiencia queda para mi mamá Creo que voy a hacer esto ¡Joder! Ya empezó A darme Dale ¡No! ¡Me dio corazón! ¡Ah! ¡Se creen laica voz! ¡Se creen laica voz! ¡Oh! ¡Oh! Estamos cerca de casa ¡Hijo de tú! ¡La me cagué! Pensé que iba a aparecer perdido por ahí Sin nada Literalmente Bueno, por suerte Lo único que perdí Fueron las antorchas Y mis dos espadas de madera Y como que si me quedaban muchas antorchas Bueno ¡Ah! ¡Más toda mi armadura! ¡Eso me olvidé! ¡Ay! ¡Armadura! ¡Ay! ¡Eso era una araña! ¡Joder! ¡Me voy a seguir ahora! ¡Ay! ¡La mierda! ¿Qué? Debe estar por acá cerca A mi casa ¿Dónde? ¡No! ¡Pero qué caramba! ¡Ahí a ver el brote de lava! ¡Ese brote de lava! Encima Ya como morí O sea ¡Ay! ¡Claro que no dormí! A ver, para Allí está el brote de lava Allí está el brote de lava De vuelta Vamos a llegar 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 Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Agustin Agustin ¡No! ¡Maldito zombie! ¡Creeper! ¡Todos! ¡Dejeme caer! ¡Explotar! ¡A tu mamá! ¡Explotarle a tu mamá! ¡Vamos, vamos! Ahí está mi casa ¡Uf! Pero deberíamos enfrentar todavía A la esqueleton Y a todo Esas cosas que están por allá Pero por mis cosas Creo que lo vale todo ¡Por mis cosas! Enfrentaré al mundo Con la mano La mano del hombre Por agarrar todas mis cosas Salgo corriendo ¡Muere! 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 ¡Mingo! ¡Muriste! ¿Qué? ¡Eh! Revenge Revenge Ok, voy a dormir Porque si Porque perdí mi cama Si no está guardada mi cama Estoy sonado Porque mi casa está acá Bueno Creo que ya nos iremos arriba Y ya terminaremos El video más corto Que hice No, en realidad No sé Esto es un creeper No ¿Qué? Carajo No, mira que ese Que está ahí arriba Ese zombisito No No, mira que ese zombi Chiquitito Va a aparecer ahí arriba No, por favor No Uh, por suerte Vamos a dormir Y bueno Bueno chicos Muchas gracias por ver el video Den like Si les gustó Yo seguiré subiendo videos De Minecraft en la PC Todo bien Bien cool Bueno Muchas gracias por ver el video Se despide Vamos a hablar Sin torre Chau 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 Gracias.